Pelayo Novo, exjugador del Real Oviedo, ha fallecido este martes a los 32 años de edad tras ser arrollado por un tren en la localidad de la Corredoira, en Asturias. Una noticia que lamentaba con profundo dolor el conjunto vétense, de cuya fundación era su embajador. El resto de clubes nacionales en los que jugó Pelayo Novo, como el Córdoba, Elche, Lugo, Cluj y Albacete Balompié, también han querido expresar sus condolencias tras conocer el fallecimiento del ex centrocampista, al igual que la Real Federación Española de Fútbol. Novo ya conmocionó al mundo del fútbol hace cinco años cuando era jugador de Albacete al sufrir una caída desde la tercera planta del hotel en el que se hospedaba el Albacete Balompié, que le provocó varias fracturas antes de jugar un partido contra el Huesca en el Alcoraz. Tras aquel accidente, tuvo que abandonar el fútbol, aunque no abandonó la práctica deportiva, ya que optó por probar el tenis en silla de ruedas.